Hola y bienvenidos a la tutorial rápida de Milwaukee. Hoy hablamos del fotómetro de bolsillo de cloro libre de la gama de los fotómetros de bolsillo de Milwaukee. Este medidor de cloro libre viene servido con dos tubos de cristal, con sobres de reactivo en polvo y con una pila. Para medir, el primer paso sería llenar hasta el límite los dos tubitos de cristal. El primer tubo lo cerramos y lo reservamos. El segundo tubo le introducimos el contenido de un sobre de reactivo, cerramos y sacudimos unos segundos y reservamos el tubo. Ahora damos al botón ON-OFF del medidor, la pantalla nos indicará C1, entonces abrimos la tapa del medidor, introducimos el tubo de cristal sin reactivo, cerramos la tapa, damos al botón, el fotómetro se acaba de tarrear y nos indica C2. Entonces, abrimos la tapa, sacamos el tubo, introducimos el tubo con reactivo, cerramos la tapa, damos al botón 3 segundos sin soltar el dedo, de tal manera que se ponga en marcha la cuenta atrás de un minuto. Al cabo de la cuenta atrás, el medidor nos da con precisión la medición en cloro libre en ppm. Espero que esta tutoría fuera clara. Si no lo fuera, llamadme, contactad conmigo, os contestaré en 24 horas. Para comprar, podéis hacerlo a través de Milwaukee.cat o de vuestro distribuidor habitual. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.